Existen varios métodos para encender la mezcla dentro de un cilindro, pero ¿cuál es el más eficiente de todos? Distribuidores, bobinas húmedas y secas, cables de bujías, módulos multichispa... Veamos qué hace cada uno y cuál es mejor. La bujía suele tener una distancia de 0,5 y 0,7 milímetros entre el electrodo y masa, y para que un arco voltaico la atraviese se necesita alto voltaje. Para atravesar el aire se necesitan 3.000 volts por cada milímetro de separación entre el electrodo y la masa. Pero no olvidemos que los motores trabajan con compresión, de generalmente 10 a 1. Eso significa que habrá 10 veces más partículas de aire de lo normal, además de combustible, y más factores a tener en cuenta, por lo que este voltaje inicial no será suficiente. La temperatura, al haber más frío como en la mañana, el aire se contrae y más partículas de aire pequeñas entran en este espacio y se requerirá más voltaje, dificultando el arranque en frío. Se deben usar bobinas de más de 20.000 volts siempre. La chispa casi nunca salta en el mismo lugar, dado que cada vez que ocurre un salto, la bujía se va picando y desgastando, haciendo que la próxima chispa salte en otro punto más cercano a masa y su desgaste sea mayormente parejo. El material de la bujía define el desgaste y el tamaño de la picadura que ésta sufrirá, y así su vida útil. Las bujías de iridio suelen durar más que las convencionales, incluso al tener un electrodo muy fino. Su desgaste es tan bajo que no necesita más material. Además, al tener un electrodo fino, concentra los electrones en un único punto, lo que mejora la formación del arco eléctrico, haciéndolo más potente. La distancia del electrodo puede ser regulada y acercada para mantenerla dentro de los valores aceptables, según el desgaste que vaya sufriendo, aunque es preferible reemplazarlas según el manual del auto. Aproximadamente 50.000 kilómetros. Las bujías también se encargan de extraer el calor del cilindro. La combustión óptima ocurre entre los 500 y 800 grados celsius. Mantener una cámara de combustión fuera de esos valores reduce la eficiencia, y acá es donde entra el grado térmico de la bujía. El grado térmico es la capacidad de la bujía para extraer calor del cilindro. Un grado térmico incorrecto hará que la temperatura del cilindro suba y derrita al pistón y a la misma bujía, pero un grado térmico muy bajo hará que el cilindro trabaje frío y poco eficiente. Además, las bujías están diseñadas para autolimpiarse del carbón que se le pega, y si la bujía está fría, ésta no se limpiará y se ensuciará, dejando de funcionar. Mientras más caliente está el cilindro, más propenso es al pre-encendido. En motores modificados se recomienda enfriar un grado térmico cada 70 caballos de fuerza ganados. Se debe recordar que conducir un auto con bujías demasiado frías a poca velocidad puede provocar que éstas se ensucien y dejen de funcionar, como también usarlo a alta potencia por periodos prolongados con bujías originales. Puede derretir el pistón. Se debe tener criterio al reducir el grado térmico, según el uso de cada uno. Mayormente tranquilo con pocas aceleradas, picadas cortas de 15 segundos como cuarto de milla u horas continuas en track day. El número de electrodos afecta la forma en la que se propaga el frente de llama. Un único electrodo bloquea la expansión, pero a su vez tiene la ventaja de producir la ignición principal bien centrada en la cabeza de la bujía. Utilizar más electrodos como 2, 3 y 4 hace que la ignición inicial se produzca fuera del centro, pero no hay nada que la bloquee al frente de llama en su expansión como en las bujías de un solo electrodo. No obstante, esto no significa que salten más arcos eléctricos. Casi siempre es uno solo, lo que significa que estas bujías no siempre son mejores que las de un solo electrodo. Las bujías sin electrodos también son muy buenas, no hay absolutamente ninguna obstrucción. El frente de llama se expande libremente, pero la distancia de entre electrodos suele ser muy grande y requiere bobinas especiales y más costosas. Por esta razón no son utilizadas, aunque son las mejores en rendimiento. Utilizar bujías desgastadas hará que se necesite más voltaje y la bobina comenzará a sufrir estrés. El motor continuará funcionando normalmente, pero en un momento dado, la bobina simplemente perderá aislación y fallará completamente. Por eso es necesario cambiar las bujías en el tiempo estipulado o de lo contrario deberás cambiar bobinas y bujías a la vez cuando ambas dejen de funcionar. Bobina húmeda. Utilizan un aceite aislante que la enfría y a la vez le da mejor resistencia al voltaje. Las bobinas secas son más modernas y pequeñas por su mejor tecnología de aislamiento, pero no necesariamente más potentes que una líquida. Bobina simple con distribuidor. Consta de un rotor que gira acoplado a la velocidad del motor, normalmente a través del árbol de levas. Su rotor gira y distribuye la chispa al cilindro que corresponda. Su funcionamiento es sencillo y fácil de entender. También suelen incorporar un sistema de avance por vacío, donde se conecta una manguera al múltiple de admisión y en función del vacío del acelerador se sabe si está con mucha o poca carga. A su vez también tiene un mecanismo centrífugo, es decir, mientras más rápido gira el distribuidor se aumentará el avance de chispa. También existen distribuidores con módulo electrónico. Dentro de este hay un transistor que reemplaza a los viejos platinos que utilizaban los distribuidores antes. Este sistema no se desgasta y tiene mayor vida útil que los platinos. El problema del distribuidor es que es una parte móvil y toda parte móvil está sujeta a desgaste y rotura. Es sensible a la humedad y al agua. Además, este sistema no es muy bueno si existe una computadora que maneja el encendido. Hoy en día ningún automóvil moderno utiliza distribuidor. Además, los contactos del distribuidor tienen resistencia y reducen la efectividad de la chispa. De ahí aparecen las bobinas de chispa perdida que veremos ahora. Estas bobinas suelen alimentar a dos bujías a la vez. Una chispa es útil y enciende la mezcla justo en el cilindro correcto. La segunda chispa salta en un cilindro que se encuentra en la etapa de escape. La presión en el cilindro de escape es muy baja, por lo que la chispa consume poca energía. No obstante, es energía desperdiciada. La segunda chispa saltará en el cilindro necesario causando la ignición. Basta que falle una bujía o un cable para que dos cilindros dejen de funcionar. Esta pérdida de energía es comparable a la pérdida en los contactos del distribuidor, por lo que la única diferencia contra el distribuidor es que se tiene mayor control sobre el avance, dando ligeramente más potencia y que no tiene partes móviles que puedan romperse, pero la chispa es igual de fuerte que con distribuidor. Estas bobinas de chispa perdida son muy utilizadas en los autos de baja y media gama nuevos. Bobinas individuales. Cada bobina está directamente conectada a un cilindro. No hay pérdidas como en los otros dos métodos. Produce la mayor ganancia de potencia, pero es un método muy caro. Al tener que manejar una única bujía de manera directa, se puede dar un poco más de separación entre los electrodos de la bujía, dando una chispa más larga y de mayor tamaño, mejorando el encendido. Bobinas tipo capuchón. Estas bobinas son montadas directamente sobre la bujía y no tienen cables. Al no tener cables, se reducen las pérdidas al mínimo y sobre todo, se reducen los ruidos magnéticos que estos producen. Hoy en día son muy utilizados en todos los autos de alta gama y producción en serie. Cables de bujías. Los cables de bujía llevan la alta tensión de la bobina a la bujía, pero esto no es tan simple. En los autos viejos o sin sistemas electrónicos pueden ser de poca resistencia, pero en los autos donde ya se incorpora un poco de tecnología, esto ya no es posible. Ahí es donde nacen los cables resistivos. Cuando el alto voltaje viaja por el cable, crea un campo electromagnético alrededor. Este campo afecta a todos los sensores electrónicos que tiene el auto. En otras palabras, supongamos que hay un sensor de revoluciones cerca. Cada vez que dispara la chispa, este campo le hará creer al sensor que hay más revoluciones de las reales, confundiendo a la computadora y perdiendo mucha potencia. También puede ocasionar interferencia en sistemas de sonido y recepción de radio. En resumen, los cables están construidos con núcleo de hierro y el conductor que lleva la chispa a la bujía va dando vueltas alrededor de este. Esto crea un inductor que frena a la interferencia de alta frecuencia por completo. También puede agregarse una malla que recubre el exterior para controlar el campo eléctrico y drenarlo seguramente a tierra. Esto evita que el disparo de chispa en un cable se induzca magnéticamente en el cable de al lado. Obviamente estos métodos reducen la potencia de la chispa, pero son muy innecesarios o el sistema electrónico no funcionará. Finalmente tenemos los módulos multichispa. Es un equipo que se pone entre la señal de encendido y la bobina. Estos módulos tienen la habilidad de disparar muchas chispas consecutivas a bajas revoluciones, mejorando el arranque en frío y el ralentí, al aumentar la probabilidad de encendido, en caso que una única chispa falle. A altas revoluciones el tiempo es muy corto por lo que no pueden dispararse tantas chispas, pero en este caso utiliza toda su energía para disparar una única chispa potenciada y fuerte, aumentando la potencia. Esto lo hace utilizando un capacitor que almacena la energía en el módulo y la libera en el momento correcto. La corriente y tensión de salida son mucho mayores en lugar de los 12 volt convencionales, pudiendo alcanzar hasta los 400 volt. Se debe asegurar que las bobinas utilizadas sean compatibles a esta fuerza bestial que las alimenta. Tener una chispa potente permite utilizar mapas de encendidos más ricos en nafta, con la seguridad que esto conlleva. Por último, tenemos los módulos inductivos. La función es la misma que los módulos capacitivos multichispa, pero en lugar de almacenar la energía en un capacitor, utiliza bobinas para almacenar energía y elevar el voltaje. La principal diferencia con el módulo capacitivo es que en lugar de disparar varias chispas, el módulo inductivo puede mantener a la chispa encendida por mucho tiempo, siendo mejor que varias chispas interrumpidas. Al haber una única chispa, es mejor en términos de interferencia, ya que esta no se presenta en pulsos, sino una única vez. No obstante, las chispas que produce el módulo multichispa son más potentes y se recomienda en casos donde el vehículo funciona con carburador. Ahora, si ya hay inyección electrónica instalada, se recomienda utilizar módulos inductivos. Si te gustó el video, no olvides de compartir, de suscribirte y de ponerle me gusta. También puedes seguirme en Instagram como repman22-bajo. Nos vemos en la próxima.